Noticieros, Rancherita del Aire. Debido a la pandemia del coronavirus, los números de ausentismo y rotación de personal que maneja el sector maquilador en Piedra Negra se vieron modificados. Así lo indicó personal de estas empresas al resaltar que la rotación de personal bajó de forma importante, pues antes del coronavirus superaba el 5% y ahora se mantiene en un 2.74%. Explicaron que esto se debe a que el personal ahora cuida más su fuente de trabajo, pues se ha dado cuenta que ante la situación actual muchos perdieron su empleo y están batallando. Indicaron que la cifra que por el contrario aumentó es la del ausentismo. Antes de la pandemia, se tenía un ausentismo tan solo los fines de semana y los lunes en niveles bajos, pero ahora la cifra se encuentra en un 3.30%. ¿La razón? Personas que en su mayoría están faltando por contraer alguna enfermedad. No solamente el coronavirus, indicaron, sino cualquier otra enfermedad de transmisión viral. Esto hace que las personas se queden en casa y nosotros estamos de acuerdo con ello, pues queremos mantener sano nuestro personal, fue lo que explicaron. Noticieros. Rancherita del aire.